climáticas, es decir, menos humo que ayer y que el pasado 15 de mayo, pero cuesta ver el merendón. Y ahí es donde los sanpedranos, ya que siempre decimos, o llueve o la cosa va a estar bien caliente. Y a pesar de que no se mira el merendón, el clima va a estar que arde en San Pedro Sula, don Alberto López, mejoría leve, visibilidad, visibilidad, esto nos permite que el aeropuerto esté funcionando, el aeropuerto internacional de San Pedro Sula Ramón Vida Morales. Sí, mire, todavía no, sí hay una leve mejoría, claro, es observable. Recordemos que el día de ayer solo teníamos un kilómetro de visibilidad y la saturación y la concentración de humo casi estaba a ras de piso, muy parecido al día 15 de mayo, recuerda usted que amanecimos el 15 de mayo con una saturación ya a ras de piso. Hoy podemos observar un poquito más de un kilómetro más allá en el plano horizontal y los reportes oficiales de parte de los meteorólogos asignados al aeropuerto indica que en el plano horizontal tenemos dos kilómetros de visibilidad y con ese parámetro los pilotos están trabajando bajo condiciones mínimas y con mucha precaución. Así que recordemos que el aeropuerto es un tema de país y esto ha venido, estas medidas, el teletrabajo para los empleados públicos que allá usted ya no saca su vehículo para ir a trabajar, los niños están en clases virtuales igual que los colegios, esto permite que el parque vehicular sea menos en San Pedro Sula y en los municipios alrededores y favorece que tengamos menos concentración de humo. Ahora Alberto, vamos a ver, hacia nuestras espaldas, hacia atrás está la fuente luminosa de la primera calle, el 15 de mayo no se miraba, no se observaban los semáforos, no se observaba nada, ahorita tenemos, o sea podemos decir una, dos, tres, cuatro, cinco cuadras aproximadamente que miramos bien. Mire, de aquí al semáforo hay casi un kilómetro aproximadamente y podemos ver un poco más allá, así que recordemos que el 15 de mayo ni siquiera observábamos los semáforos, ni siquiera observábamos a 200 metros. Ayer en la mañana también. Ayer amanecimos con un kilómetro de visibilidad, entonces esta mejoría, si esta mejoría continúa mañana, continúa pasado, significa que las medidas están funcionando, o sea no podemos decir que hoy ya las medidas ya funcionaron, tiene que tener una tendencia a mejoría mañana, jueves, viernes, sábado, pero al parecer las medidas sí están funcionando porque tuvimos un cambio drástico el día de hoy. ¿Y cuándo va a llover aquí en el Valle de Sola? ¿Aquí en San Pedro Sola? Ya me estoy. A lo largo. Hoy amanecimos con 28 grados centígrados a las seis de la mañana, esa temperatura corresponde a las diez de la mañana en un escenario normal. Y en cuanto a las temperaturas van a continuar cálidas, para el día de hoy se esperan 36, 37 grados. Y las lluvias, es probable que el día de mañana y el viernes ya tengamos unas lluvias específicamente en la región sur y centro y la capital. Y un poquito de lluvias para la región norte, pero son buenas noticias, Elencia Ocoto, porque los modelos matemáticos y meteorológicos ya están detectando que el ambiente se encuentra con un poco más de humedad. Ya la transición de la temporada seca a la temporada humedad ya se está realizando. Pero sí, hay humo denso. Estamos contaminados. La razón por la que vamos a seguir es la generación de incendios y el humo proveniente de Nicaragua, que es el que mayormente nos está saturando. ¿Cuánto está ahorita el nivel de contaminación en San Pedro? Está en el nivel de calidad del aire, está en 186 y está en escala de muy perjudicial para la salud. De hecho, ya hay algunos reportes de los centros de CELES que están aumentando los casos de afecciones respiratorias. Muchas gracias. Bueno, don Alberto López, hay lluvia en San Pedro todavía, Yaqui, solo para el cono sur y un poquito el cono sur del departamento de Cortés, y sí necesitamos la lluvia aquí. Pero bueno, seguimos con el denso humo, mejor visibilidad, leve mejoría, pero no como ayer. Con usted, Yaqui. Bien, gracias.